El Dorms Ya llegué, ya llegué ¿Dónde vamos? Dorms ¿Cuántos somos? Cuatro, ¿verdad? Estoy luteando al Stash Puta, me asustaste Que además se me pone Al lado mío y grito Die, Scam, yo vega Wow, wow Yo voy a entrar a tres ¿Me entro el segundo por baño? Yo entré ya Dime, ¿qué pasó? Había un tipo de gasolinera Pues dale, yo me regreso Tengo que buscarlo Vamos, vamos ¿Ves podría ir a alguien tercero o no? Espérate, 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 no sé ¿Dónde estás? En segundo L Voy a entrar por atrás Estoy acercándome pero ya no Que me voy acercando a Cazolinera No, 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 no No, 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 no Cuidado, cuidado, Michael, están los Raiders Dale, dale, dale Estoy en tercero yo Eh, está combinando la entrada acá Ok, estoy en el mayor Ok, mi gente, necesito un momentito de silencio No, es que están pepeando Ah, perdón, perdón, perdón Ah, perdón, perdón, perdón Michael, ¿tú subiste? No, él está subiendo al Raider Este coche ha caminado por la punta, ¿no? Este coche ha caminado por la punta, ¿no? Este coche ha caminado por la punta, ¿no? Este coche es lento pero está servido, pendiente Michael, ¿tú subes? No, ese vato está ahí Creo que hay un player Dale Cuidado Creo que bajó ¿Estás bien, Michael? Yo estoy bien, estoy bien, estoy bien ¿Lo mataste? No, sigue todavía Segundo, en las escaleras, en medio Capoe, estoy abruchándole Me he escuchado Tiene mi atención así Voy bajando, voy bajando Segundo, lo veo Me dejó herido, regreso Vale, dale Dispare varias veces ¿Dónde está? Está jodido, está jodido ¿En dónde? En el almacén En el almacén ahí Ya lo vi Te lo dejo, está jodido Muerto Fui yo, fui yo Fui yo, fui yo Estoy quieto Estoy quieto, Michael Vale, estoy quieto Lotear Level 3 Uy, me tengo que curar Yo también No, 0, 0, pero Ok, ok Shh, call out, call out, call out Hay otro Botones Como que escuchen caminar Esperás tú Vale, volvete aquí Vámonos rápido Ahí dicen cuando están entrando Nada más eh Cuando están cerca ¿Tú chequeaste el test touch? No Dale, chequealo ¿Cómo va la situación, entonces? Bien, bien Creo que falta el boss, eh Uh-huh No, acá Nosotros dos en 3 stories No me dicen el bono Sí Sí ¿Me muevo yo, Michael? Yo estoy en LL de segundo Creo que vamos a limpiar tu story No sé que Va a limpiar de cualquier compañero Dale Estoy buscando al boss Tienen que estar en primero, yo creo Michael, voy a bajar, ¿oíste? Dale, dale Dale, dale Y luego entres por la escalera ¿Bajas tú o no? Dale ¿Tú te mueves? ¿Saltaste? No No, yo no salté Estoy en la cocina De tu story Dale Me tiró la mano Yo tiré en ahí Ah, pero ¿qué haces a mí? Alguien ¿Tú estás en primero? Hay un player Espérate, espérate Espérate, espérate Mateo un player Voy a subir, ¿ok? Y más allá ¿Cuántos players mataron entonces? Mateo a uno Te va a ver más Siento que hay uno en baño En primero mateo a uno Espérate, cabrón Escaf acá Ya están todos los guardias muertos Ah bueno, no escapista Se ve bien Tira Bueno ¿Me mueves tú? No No Es un... En segundo Un scaf Muerto Dale, bueno Creo que los enemigos si están deben estar del lado de... Del... Del... Del acampamento o por el carro, eh De ahí venía ese Dale Dale Yo estoy chequeando toda la mochila A ver si... Te encuentro... Alguna mierda de eso Va a salir por afuera Por la... Ten cuidado Cuidado nomás, sí ¿Tú te sigues mirando por segundo? No ¿Por las escaleras? Creo que hay alguien por ahí Por segundo y escaleras ¿Del medio? ¿No lo ves? ¿Te asomás si no lo ves? No, no se ve nada Primero, todavía no he entrado, eh Está entrando por primero ¿Vas a cerrar la puerta de L? De segundo Dale No había... Si Tiene que haber... Raramente hay un solo enemigo Es muy raro cuando eso pasa Yo me quiero extraer ya Tengo demasiado loot, bro Si, de verdad me quiero ir Pero aquí no looteé todos los Raiders No sé si... Si quieren venir Yo nada más looteé... No limpia ese... No limpia ese segundo yo Yo nada más looteé a un Raider, man ¿Vas a cerrar los baños? Y maté al... No, lo vas a hacer Yo cubro de... De tu estaría Eh... En... ¿Hay player todavía o no? No sé... No sé... Voy limpiar el segundo yo Dale... Venga segundo Dale ¿Tú estás, Befo? El tercero, eh Marcada Voy a entrar por la escalera De... Tercero ¿Quién salto? Yo salte, yo salte El segundo está limpio Eh... Soy yo si entras por... ¿Metal? ¿Quién entró por metal? Yo, 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 yo Ok Dale Dale Es que... Dale, dale, dale No pasa nada, no pasa nada Igual hay que confirmar Estoy en segundo, en la desmedio Ahí está calvo ¿Y eso? Dale Ahí, ahí a tu derecho, en el medio, un pocotón de Reyes muertos Sí, a lo que... Estoy en segundo de las escaleras Ya Lutea a los Reyes, Calvo Es un musical ¿Puedo tener el tercero? 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 ¿Puedo tener el tercero por el medio? Dale Los Reyes están allá, ahí, en el medio, todos pegados al vidrio, a la ventana Oh, ya los ve No, yo sí, yo sí me tengo que extraer, es impresionante lo que cargo encima ¿Qué cargas? ¿Qué te encontraste? Tengo un Alting, un Sabra Lancer y un Money Case El primero está el boss con AP también, con la escopeta con AP Bajando también, ya estoy pegando la tierra ¿Ya? ¿Ya pagué? ¿Pagué? ¿Pagué? Falta El cubro derecha A ver si no está un Jimmy, aquí No tengo que bajar a quedar, pero ya no No tengo que bajar a quedar, pero ya no Sí No tengo que bajar a quedar, pero ya no Si Se quiso, papá ¿Cuánto falta? 13, 13, vente, vente Una Geneidre aquí, ¡chuch! El besazo Seguía... Un minuto 12 ¿Puedo tirar mi mochila a ella? Dale Uy, no, me buggeé Me buggeé, mira Mirame No, me caí el mapa Me caí el mapa ¿Moriste? Voy a morir Ya, voy a morir El baño ¡Lol! ¡Lol! ¡Acabo de matar el final! ¡Lol! 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 ¡Lol!